Este lunes, en el informe con Alicia Ortega. Vivo por ustedes y siempre estaré para ustedes. Vivió por nosotros. Una bala deja en pedazos a una familia. Hicimos todo lo posible de salir. Digo yo. Que mi hija murió. A veces me pongo a pensar y creo que ella me va a llamar. Un supuesto intento de robo enfrentó a Yulisa Campos a la muerte. Me despierta, negro. Hay ladrones en la marquesina. ¿Qué vehículos y quiénes quedaron captados por las cámaras de seguridad en la zona? ¿Qué sospechosos son señalados por el crimen que ha sentado nuevamente en el banquillo de los acusados el tema de la seguridad ciudadana? Llevaron a mi reina. ¿Quién era esta ejecutiva bancaria que horas antes de su muerte estaba disfrutando de un pasadilla en familia? No se lo pierda este lunes a las 9 de la noche en el informe con Alicia Ortega. Por Color Visión. Siempre lo mejor.